Ok mami, una vez más llego el party DJ Style, junto a Mr. GRI, doble L-O, trayendo movimiento Así que, baila, goza, porque yo sé que tú eres una fiera Senda muñeca, llego tu pareja, vamos a la pista, que la pista empieza Quiero verte bailar, sudar, sacuda tu manera, que tú eres una fiera Senda muñeca, llego tu pareja, vamos a la pista, que la pista empieza Quiero verte bailar, sudar, sacuda tu manera, que tú eres una fiera Cuando te pongo el ritmo de Embo, tú bailas, meneas suavecito y rico esa bella nalga Siempre llegas a la disco vestida en balda, pa' que todos vean el color de tu tanga Y no espero más, voy hacia ti, te invito a bailar y sé que me dirás que sí Te pegas a mi cuerpo, te rosa mi víbora, y tú no dices nada porque sabes que eres víbora Sabes que me gusta por lo que tú tienes, siendo cabús que a diario me entretiene Sendo a los melones que me crían como nene, y yo te correspondo con lo que tú quieres mami Pégate aquí, pégate más, que esta noche vamos a carochear Pégate aquí, pégate más, que esta noche tú eres mi muñeca Senda muñeca, llego tu pareja, vamos a la pista, que la pista empieza Quiero verte bailar, sudar, sacuda tu manera, que tú eres una fiera Senda muñeca, llego tu pareja, vamos a la pista, que la pista empieza Quiero verte bailar, sudar, sacuda tu manera, que tú eres una fiera Bailemos esta pieza y todas las demás, la pista es tuya y mía es tu cadera Bailemos esta pieza y todas las demás, la pista es tuya y mía es tu cadera Mis manos en tus curvas, sé que te enloquecen Chica, yo sé que las abas se te cuecen, ya te quieres ir según a dormir Pero no me engañes, lo que tú quieres es, en un rato más nos iremos Ahora estamos con el reggaeton squad, DJ style, está en los platos Él te pone música, yo te pongo voz, y así es como armamos esto Senda muñeca, disfrútalo, producción Veracruz Puerto Senda muñeca, llego tu pareja, vamos a la pista, que la pista empieza Quiero verte bailar, sudar, sacuda tu manera, que tú eres una fiera Senda muñeca, llego tu pareja, vamos a la pista, que la pista empieza Quiero verte bailar, sudar, sacuda tu manera, que tú eres una fiera Sacuda tu manera, que tú eres una fiera Dite, 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 dita Sacuda tu manera, que tú eres una fiera Senda muñeca 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 Senda muñeca